Música Volviendo al actual gobierno, cuyos funcionarios en especial, la ministra de Capital Humano Sandra Peto Velo, no hacen más que mostrar su odio de clase y destratar a quienes creen lo que esta señora dice que es el método correcto para reclamar. Es el modelo de la democracia de Javier Milley y sus secuaces. Democracia de clase y democracia en la que pueden protestar aquellos que puedan pagarlo, los demás que se joroben y que nazcan de nuevo. Milley desea que se vengan ajustes y que ellos los iba a pagar la casta, pero parece que la tiene toda puesta en el gobierno y necesita servirle y rendirle preitesía para que no lo saquen a patada a sus mismos socios. Peto Velo es inflexible con los que más necesitan y una sumisa y devota de las organizaciones confesionales que viven del Estado. Lindo liberalismo. Vamos a los informes. Lindo liberalismo.